Hola, bienvenido a este canal. Hoy voy a entrevistar a mi mamá. Tengo seis preguntas y vamos a ver las preguntas. La primera pregunta es ¿Quién soy? Que pregunta Estela, bueno Estela. ¿Quién es Estela para mamá? Porque yo soy mamá. Ok, una persona muy importante que jamás esperé que llegara a mi vida. Este, venía de ganas y era una sorpresa para mamá. Pero considero que Estela es una persona muy inteligente, muy bella, muy gentil. Una hija pero preciosa que cualquier padre desea tener. Sí, tengo tantas cosas para decir. Muchas gracias. Estoy muy emocionada por toda la respuesta. Es que significa mucho el cómo es Estela. Sí. Para mí es un significado muy importante. Muchas gracias. Ok, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando me conociste? Oh, la primera reacción. Oh, qué tímida se ve Estela. Pero de una vez consideré que era una persona que iba a aprender pero rápido porque nosotros, papá y yo fuimos a conocerla antes de que llegara a casa. Y ya Estela, usted ya estaba anotando cosas para preguntar a mamá. Yo dije, esta va a aprender pero rapidísimo. Sí. Sí, es porque yo quería como aprender rápido porque yo sabía que vamos a empezar clases en general. Entonces, yo tenía que entender muchas cosas antes de empezar. Y la primera reacción es así, como tímida. 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 Pero es muy linda, no es tímida. Gracias. ¿Qué cosa he hecho o he dicho que nunca olvidarás? Ay, Dios. Mamá tiene que comer sopa de caracol. Y es como, caracol es algo que comemos sin ganas. Algunas personas, ¿verdad? No todo. Y la gente le gusta. Depende de la manera de cocinarlo, ¿verdad? Entonces, cuando viene a ganas vas a probar. Nunca voy a olvidar eso. Bueno, qué interesante. La quinta pregunta. Hay una cosa que me pasó tanto el año pasado como este año y ya sabes. Estabas sorprendido cuando esa cosa me pasó o no? Pues, la verdad, sorprendía, ¿no? Pero sí dolió en mi corazón. Pues, yo soy la mamática, pero yo me siento muy mamá suya y sé lo que pasó. Y no sorprendida porque en esta vida suceden de ese tipo de cosas, pero sí un sentimiento porque no quiero que se la... Bueno, usted sufra nunca. Quiero siempre verla feliz, siempre alegre. Bueno, es lo mismo, feliz y alegre. Pero siempre con mucha dicha y, pues, al saber eso, pues, sí, me dolió. Más que sorprendida, me dolió. Como mamá me dolió. Sí, yo lloré mucho por eso. Yo estaba muy triste desde el año pasado y yo pensaba que cuando este año empieza todo va a ir bien, ¿verdad? Pero solo Dios sabe. Entonces, a veces es difícil para aceptar las cosas, pero no hay otra opción. Tenemos que aceptarlo y seguir, ¿no? Así es. Muchas gracias por estar conmigo, por entenderme, porque a veces quiero hablar con alguien y yo no sé. Entonces, tú estás como disponible para mí siempre. Muchas gracias. Con mucho gusto. Estoy muy feliz de ser esa persona de apoyo para ustedes. Gracias. Ahora tengo la última pregunta para mamá. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Y a veces, ay, ñama, ñama. Cuidado. Pero, demás. Eso sería. A veces es importante escuchar qué piensa la gente sobre nosotros para mejorarnos, ¿no? Claro. Bueno, ya llegamos al final del video y muchas gracias por estar con nosotros y no sé si quieres decir algo. Sí. A ustedes como mi hija y a toda la juventud que vea este video. Que siempre tenga en mente, sacar sus metas, seguir adelante, cumplir con sus metas, ¿verdad? Y ser felices. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Chao. Chao.